No es lo mismo decirle al espejo Que te siento lejos, que muero por dentro Que escucho en silencio que la lluvia dice que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje Que el negocio es bueno, que te da mis sueños Y el auto que tengo corre más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo Que me perdones y no me di cuenta, que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama, vas a ponerte tu mejor vestido Voy a servir tu puesto ya en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle el tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas He sido un tonto por dejarte sola, por buscar mis cosas Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Que este era mi sueño, si el auto que tengo corre más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo Que me perdones y no me di cuenta, que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama, vas a ponerte tu mejor vestido Voy a servir tu puesto ya en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle el tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi, yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí, voy a olvidarme de mi Voy a mirar mi, yo puedo hacerte feliz Voy a olvidarme de mi, yo puedo hacerte feliz Voy a sentir feliz Voy a vivir Voy a vivir Voy a vivir Voy a vivir Voy a vivir